El jueves 24 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. El próximo jueves 24 de octubre, de 12 a 14 horas, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Una jornada que invita a reflexionar, a unirnos y a actuar en favor de la prevención y el apoyo a quienes se enfrentan esta enfermedad. El punto de reunión será en el lobby del Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza en Zona de la Cultura. El cáncer de mama es una batalla que muchas personas se enfrentan, ya sea de manera directa o a través de sus seres queridos. Por eso, se invita a participar en una serie de actividades llenas de significado, en las que habrá testimonios de sobrevivientes, para aprender a través de charlas informativas. A quienes asistan, se les invita a que porten una prenda rosada ese día, como símbolo de solidaridad y esperanza en la lucha contra esta enfermedad. Juntos, podemos crear conciencia sobre la importancia de la detección temprana, el apoyo emocional y el acompañamiento en este camino. Este evento es más que una conmemoración, es una oportunidad para aprender, inspirar y ser parte del cambio. Para Rabi TV, UJAN Noticias.